¿Hemos trabajado mucho durante todo el fin de semana? Yo tenía que ser, podían pasar muchas cosas, he tenido luchas muy bonitas aquí en esta pista y este año no tenía que ser diferente y al final la conclusión ha sido esta. Hemos salido desde la tercera posición y hemos tenido una lucha con Anthony Ford que iba muy rápido, la lástima es que han sacado la zona de tierra y ha quedado un poco deslucido a lo mejor la disciplina de lo que es el supermotard. Pero bueno, era para todos igual, lo positivo es que hemos tenido que luchar cuerpo a cuerpo con pilotos de alto nivel. Rigal ha estado mala suerte también porque como te decía en los entrenamientos han sido momentos de un poco de estrés porque la metodología no sabías qué montar, salía un pelín retrasado y aquí salía retrasado, pues luego a la hora de remontar es difícil y claro. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en coger puntos, no cometer los errores que cometimos el año pasado, que empecemos pues muy mal, este año hemos empezado muy bien y a ver si este año pues podemos conseguir el título otra vez y bueno, agradecer al equipo, al harto de trabajar que se han hecho, a Nervios, a KTM, que bueno, que me siguen apoyando dado a pues cómo están las cosas, me han confiado en mí otro año más y bueno, agradecer a todos, a la gente que me apoya y nos vemos en la próxima. Sí, la cantera, yo ya dije un día que la cantera estaba en el camino y lo estamos viendo, son chavales jóvenes, están evolucionando, tienen un objetivo, bueno, soy yo o no, o son otros, pero bueno, están yendo rápido y bueno, son chavales jóvenes que tienen mucho por aprender, esto de supermotar, la gente se piensa que es una disciplina muy fácil y no es nada fácil, es sacar aquellas décimas cuando hacen falta, yo en mi momento me costó mucho y a veces aún ahora me cuesta, pero bueno, son chavales que estarán muy pronto delante y yo creo que tendremos una buena cantera y bueno, esperar que en España pues podamos tener un campeonato bonito y que podamos disfrutar de ello.